Corea del Sur reportó este sábado 483 casos adicionales del nuevo coronavirus, con el que el número total de infecciones en el país se elevó a 6,767, mientras los muertos suman 44. La mayoría de las nuevas infecciones por el COVID-19 se registraron en la ciudad de Daogu, el epicentro del brote del coronavirus y la vecina provincia de Hei Nong San del Norte. ¡Gracias!